Oh Señor del Gran Poder, dame humildad, amor de él, bendice a la familia multitudinaria. Para la poderosa Plana Mayor, gestión 2015, 24 quilates, el renacer de nuestra familia multitudinaria. Brillar otra vez nuestra gran familia multitudinaria en el gran poder. Brillar otra vez nuestra gran familia multitudinaria en el gran poder. Como Roma Siso, bendición divina, es mi morenada, la Plana Mayor. Como Roma Siso, bendición divina, es mi morenada, la Plana Mayor. Cuando tú escuches esta canción, cuando tú recuerdes tu devoción, ven y bailaremos con el corazón. Cuando tú escuches esta canción, cuando tú recuerdes tu devoción, ven y bailaremos con el corazón. Para nuestros pasantes, dos mil quince. Edith Arancidia, Verónica Botelo de Arancidia, Jorge Ignacio Botelo, Lucía Castro Viuda de Botelo, José Botelo, Lilian Cartio de Botelo. Con amor y fe, para el Tata del Gran Poder. Para nuestros presidentes honorarios, Fidel Magueño, Javi Fister de Magueño, para que se mueran los caimas. Esta es la gestión, veinticuatro pilares. ¡Juana Mayor, centro de EPSO, EPSO! Brillando como el oro. Brillar otra vez, nuestra gran familia, multitudinaria, en el gran poder. Brillar otra vez, nuestra gran familia, multitudinaria, en el gran poder. Cuando tú escuches esta canción, cuando tú recuerdes tu devoción, ven y bailaremos con el corazón. Cuando tú escuches esta canción, cuando tú recuerdes tu devoción, ven y bailaremos con el corazón. Para la fundadora de la Flana Mayor, Genoveva Juan Capiuda de Quisper. Cuando tú escuches esta canción, cuando tú recuerdes tu devoción, ven y bailaremos con el corazón. Cuando tú escuches esta canción, cuando tú recuerdes tu devoción, ven y bailaremos con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!